La reina Sofía ha acompañado a la presidenta de la Fundación Portuguesa Champalimaud, Leonor Veleza, en un recorrido por el Centro Alzheimer de Vallecas tras regresar de Ginebra, donde ha visitado a su hija menor, la infanta Cristina. La visita ha comenzado con una reunión informativa en la que investigadores y responsables de la Fundación, Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, han presentado las líneas generales de los proyectos actualmente en marcha en relación con el Alzheimer, entre ellos el denominado Proyecto Vallecas, considerado uno de los estudios más ambiciosos en España sobre esta enfermedad neurodegenerativa. El objetivo del proyecto es averiguar qué factores pueden predecir el inicio de las manifestaciones de esta patología, y su duración prevista es de cinco años, durante los que se pretende devaluar a 1.174 personas, de edades comprendidas entre 70 y 85 años, que no presenten en ese momento ningún deterioro de sus funciones mentales. A este programa piloto contribuye con 2,1 millones de euros la Fundación Reina Sofía, que impulsó en 2002 la construcción del Centro Alzheimer en el Distrito Madrileño de Vallecas y que dedica una de sus principales líneas de actuación a fomentar la investigación de esta enfermedad.